La familia del salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, el primer inmigrante que murió bajo custodia de las autoridades migratorias tras contraer el coronavirus en el centro de detención de Otay, Mesa, California, demandó al gobierno del presidente Donald Trump y a la campaña de Corp Civic, que opera instalaciones carcelarias, alegando negligencia. La demanda presentada por el Distrito del Sur de California este lunes por los hermanos Escobar Mejía argumenta que las autoridades fueron negligentes y de forma deliberada ignoraron las condiciones médicas del inmigrante. Escobar Mejía, de 57 años, falleció el pasado 6 de mayo a causa de COVID-19, después de quejarse por varias semanas de que estaba enfermo.